Sí, estamos con Elida Ramírez, nuestra compañera, que está en investigación de delitos por el caso de una banda liderada por un militar. Elida, te escuchamos. Estaban cuatro personas. En este momento inicia conferencia de prensa del jefe de investigación de delitos de la policía. De la Fuerza Aérea, también líder Raúl Servín Torres, paraguayo soltero, 26 años de edad, con orden de captura por la ley de armas 4036. Héctor Villalba Ayala, paraguayo casado, domiciliado en Aquidaban y Japón del barrio San Roque, quien cuenta con antecedentes por robo de vehículo año 97, robo de vehículo año 98, hecho punible contra la propiedad de las personas, hurto 2003, tentativa de hurto 2007 y robo agravado 2015. Ricardo Matildo Luré Castillo, paraguayo soltero, de 32 años de edad, también fue aprendido. Y en los objetos ingratados, un automóvil que ya mencioné, también una pistola de la marca Girsan, calibre 9 milímetro, registrado al nombre de Virgilio Ramón del Valle Sosa. Y también tenemos la información de que esta arma fue utilizada en otro asalto ocurrido el 15 de junio de 2015, donde fue un vehículo, un camión tipo... Fue interceptado por dos personas, por una motocicleta, disparando directamente hacia el vehículo y todas las evidencias fueron cotejadas y a través de eso se comprobó que esa misma arma que hoy tenemos acá a la vista fue utilizada en ese asalto también de aquel caso. También manejamos la información de que sobre el exceso sur, ese caso que ocurrió hace poco, donde fue un asalto frustrado. También tenemos la información, estamos corroborando, los testigos van a ser llamados ante la fiscalía para determinar si serían los mismos autores o no de ese grupo. Y también se hicieron un barrio de aparatos celulares, también una pistola de la marca Bersa, calibre 22, que ellos no pudieron justificar de quién sería esta arma. Bueno, ahí está, entonces, dando detalles de cómo operaba esta banda criminal que está liderada por un, precisamente, militar, su oficial de la Fuerza Aérea Paraguaya. Y que días pasados, bueno, ya sabíamos de que agentes uniformados estaban metidos y liderando este tipo de grupos.